Una verdadera fiesta de la educación, es trasladar las aulas a un mismo lugar con escuelas de distintos distritos, de distintas localidades y compartir todo lo que vienen trabajando en las aulas, con los docentes, cómo se han interesado ellos mismos por buscar el tema que les interese, cómo han investigado y de eso se trata el conocimiento, de trabajarlo desde los proyectos mismos y de esa forma un fuerte aprendizaje para todos y compartir con todos los de las escuelas que están acá. Así que una verdadera fiesta hoy. Los ganadores van a pasar esta etapa provincial, que es en dos semanas en Mar del Plata. Y de Tigre están participando 17 escuelas. La verdad que es una experiencia bastante única, ¿no? Chicos, la verdad, con proyectos impresionantes, chicos de tanto primaria como de secundaria, pero denotan un nivel que evidentemente estuvieron trabajando a lo largo de todo el año, partiéndose el alma. Y nada, bueno, se puede ver en los distintos estados, en los distintos tipos de eventos que se están realizando, que la verdad están muy capacitados para lo que están haciendo. Mis alumnos la están pasando muy bien, ya pasó la evaluadora y trata sobre cuidar el medio ambiente sobre el reciclado de papel y plástico. También hicieron folletos publicitarios en informática, en donde después los van a entregar en una charla a cada grado y van a mostrar su PowerPoint. Nuestro proyecto básicamente crea composteras, las construye. Es un recipiente que es este, en el cual se pone la materia orgánica, que puede ser como, por ejemplo, verduras, frutas, papel, la mayoría de la basura que tenemos. Y del abono sale como un líquido, que es el fertilizante, del cual tenemos la válvula. Entonces de ahí tenemos dos beneficios en un solo elemento. Diseñamos el proyecto de una mano para todos y desde nuestro conocimiento de la electrónica pensamos que este era el mejor foco, el mejor punto para generar la mayor ayuda posible. Esto lo que hace es que la persona no necesite fisioterapia. Facilita mucho el uso y los costos, sobre todo. Facilita mucho el uso y los costos, sobre todo.